muy buenas compañeros soy fernando de 3d ilusion diseñador gráfico hoy vamos a dar topologías avanzadas la parte 2 de las topologías todo aquel que no haya visto la parte 1 les aconsejaría verla para poder entender lo que aquí se va a explicar hoy vamos a tener una clase interesante ya que vamos a aprender algunos atajos además vamos a resolver algunos problemas que nos van a surgir a la hora de hacer nuestros modelos bueno vamos a crear vamos a crear un objeto nuevo del 7 para la parte de arriba si se nos despliega este menú ya lo hemos visto en otros tutoriales y vamos a elegir un círculo a este círculo yo le voy a dar 8 aquí pone de por defecto 32 yo le voy a poner 8 pulsamos la f en modo de edición del objeto f y se nos crea la cara yo aquí veamos cuando vayamos a darle la subdivisión le vamos a poner el nivel 2 que habíamos hablado pulsamos tabulador y se nos queda circular sin necesidad de consumir muchos recursos por eso utilizo 8 que es el mínimo recomendable para hacer un círculo 8 8 lados bueno una vez hecho esto vamos a crear un atajo de teclado que va a ser nuevo que es el y apretamos y que se llama insert y vamos hacia el centro y se nos hace un loop de soporte de esta de esta manera bueno hacemos un loop de soporte aquí fuera y además aprovechamos para hacer otro para que las formas queden más iguales posibles siempre que podamos intentar que sean lo más parecido bueno esto se llamaría en el centro esto sería un cuadrado tiene cuatro cuadrados cuatro lados un polígono y esto se llamaría engón tengo un engón es una forma con múltiples helados este aquí tenemos 8 sería un engón para los engón no no son buenos que existan en las mallas ni triángulos ni engón no deberían estar las mallas para hacer mallas correctas pues les voy a enseñar una técnica fácil cuando tenemos 8 lados en el centro simplemente unimos pinchamos con el botón derecho en el vértice es if volvemos a apretar el botón derecho y apretamos jota y se une por medio de una línea volvemos a través a hacer lo mismo botón derecho shift botón derecho otro vale un atajo de teclado súper importante el y para la inserción y la jota para hacer las líneas y unir los vértices bueno una vez que tenemos esto ya aquí tendríamos una topología correcta vale estos siguen siendo cuadrados aunque parece un triángulo en verdad pero son cuadrados vamos a verlo 1 2 3 4 vale para dos un poco extraños pero son cuadrados esta sería topología correcta casi todos los lados están son más o menos iguales el centro no hay mucha diferencia y tenemos un útil soporte para hacer el objeto una vez hecho esto seleccionamos con nada vamos a hacer con instrucción con la e le hacemos una instrucción hacia abajo vale si ven el objeto aquí para hacerlo para ver el objeto tiene como un color oscuro no esto significa que las normales están incorrectas vamos a hacer un ejemplo que también es importante que también suele suceder vean vamos a hacer shift y creamos un duplicado si yo a este le hago una extrusión hacia hacia arriba se nos queda correctamente que es la solución correcta hacia arriba pero si no lo vamos a hacer así vamos a hacer este tenemos una de esta solución vale y aquí vamos a seleccionar con la b 7 si lo hacemos instrucción hacia abajo veamos que queda como oscuro no esto sucede porque las normales al hacerlo hacia abajo las normales están como giradas hacia adentro es decir la luz está incidiendo mal como solucionamos esto pulsamos otra vez es así n y hacemos que las normales vayan hacia afuera que en las caras se queden hacia afuera si en otro atajo de teclado que nos ayuda muchísimo aquí tenemos dos objetos pero como los he creado bajo esta misma mismo mandato de edición de objeto en modo de edición él cree que todos estos objetos pertenecen al mismo conjunto si yo quiero separarlos de conjunto para que sean dos diferentes simplemente lo que tengo que hacer es en modo de edición apretamos a la zeta es para hacer para ver la malla aquí estamos la zeta se nos abre este menú pinchamos aquí y se nos hace la la rejilla vale esto sería una rejilla para seleccionar todas las caras pincho en la ve lo seleccionó todo y aprieto la p con esto y aquí donde pone selección pinchamos y se nos vuelve otro por favor ya estos son dos objetos diferentes esto sería un objeto y esto sería otro objeto bueno una vez hecho esto vamos a comenzar a ponemos la z otra vez para ir a sólido bueno tenemos este objeto lo subimos la malla era que vamos a borrar este con un derecho del subir lo tenemos una vez creado este objeto vemos que ya tenemos el luz de soporte hacia afuera habíamos dicho que son tres lados los que necesitaría para qué tres vértices o tres aristas para que se nuestra esquina se nos quede perfecta fuera en modo objeto pinchamos w damos a smooth para suavizado volvemos a tabulador para ir a la malla volvemos a hacer un loop de soporte aquí abajo para que hagan para que haya tres igual que arriba y vamos a hacer otro loop de soporte en el centro como lo hacemos como hicimos antes pincho aquí pincho aquí pincho aquí pincho aquí aprieto light insert de insertar y hago esto bueno esto lo sin estructura sin la destrucción sino simplemente dando la flecha hacia abajo hago esto y veamos qué va a pasar veamos que hace una pequeña hendidura pero esta hendidura no queda bien es una hendidura que no se ve vamos a cambiar el shading para poder verlo voy a poner este y vemos que con la luz y tiene una pequeña pero no no está definida bueno cómo definimos esto con loop de soporte vamos a ponerle uno aquí vale y otro y otro que ocurra que hace y otro y vemos que ya nuestra hendidura se ve perfectamente si nos fijamos en la topología aquí no he puesto 13 puesto 21 sería 1 y 2 en esta esquina podríamos poner 3 podríamos poner 3 vamos a ver si hacemos 3 si queremos podemos poner 3 y queda más más definido el detalle pero en situaciones como hemos dicho que vamos a intentar pues si y si resuelve bien con 2 lo ponemos con 2 para máxima definición 3 si queremos en este caso pues vemos que con 2 se resuelve también bien no tiene tanto detalle pero se se resuelve ya le digo si queremos acercarlo si es como recomiendo por el 3 pero si no si si vemos que trabajamos así de esta altura podemos tener 2 si queremos que esto tenga una forma redondeada también podemos ir al vértice y echamos aquí lo hundimos un poquito hacia el centro con la flecha que sea el eje x y vemos que ya tenemos una pequeña curvilla no se aprecia bueno esto podría ser una especie de botón y tenemos una topología correcta como vemos la topología si un cliente nos pide la topología bueno aquí en este cuadrado pinchamos y donde pone aquí en display aquí podemos donde pone aquí esta opción pinchamos en esta opción y en esta opción pinchamos tabulador en modo objeto y nos enseña la topología vale como queda la topología con sus divisiones veamos que está correcta los cuadros son prácticamente iguales en esta parte en esta parte no pueden ser porque porque tiene un loop de soporte en el centro son tienen pero son casi todos iguales a medida que se van acercando a los bordes son más pequeños porque tienen un loop de soporte y estos cuadrados son estos son rectángulos pero son casi un plano vamos a y y y y y y y y si a plano Vamos a borrar a luz No nos interesa ahora mismo Vale, tenemos el plano Vamos a hacer un luz de soporte doble Control R Ya lo sabíamos Perdón, tiene que ser en el Modo de edición Control R Le damos a la ruedecita del ratón Y generamos dos Luchamos dos veces y se queda Volvemos a hacerlo en la dirección Opuesta Tenemos aquí, ponemos dos Pinchamos y saldría Voy a hacer esto más arriba Porque la malla está abajo Más cara Pincho con shift Presionado las cuatro con el botón derecho Del ratón Y face Para x es para borrar Vamos a borrar las caras En el centro de la cruz hay Una pequeña hendidura Vale Pues para generarla Le voy a decir como hacerlo rápidamente Bueno, vamos a generar Control R Aquí una Control R Aquí otra Instrucción Hacia abajo Hacia abajo Vemos que se nos queda esto De otro color Apretamos dos veces Shift N Y ya tenemos la cara Hacia arriba Nos vamos a subdivisión 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 Ponemos dos Se nos queda así Vamos Nos faltan los Luches de soporte W Smooth Para suizado Volvemos a edición Del objeto Y vamos a crearle Los Luches de soporte Control R Hacia arriba Control R Hacia arriba Bueno, una vez hecho esto Hacemos un Control R aquí Para arriba Control R Hacia abajo Obtenemos Bueno, tenemos un buen resultado Pero yo quiero que esta esquina Sea más definida Bueno, pues Aquí tenemos que generar Uno Dos Más parecido Me he generado Control Z Vamos a hacerlo Bueno A ver que ocurre Y ya tenemos la Opción Bueno, vamos otra vez a las subdivisiones Y aquí Queremos generar un círculo Para generarlo Fijaos como Que es fácil Pincho en uno Shift Pincho en el otro Presiono la J Me he generado en línea Pincho aquí Pincho aquí J Y pincho en el mismo Bueno, usted dice Y esto está Incorrecto Esto sería incorrecto Porque aquí hay un triángulo Son todos Todos estos son triángulos Sería incorrecto Bueno Vamos a solucionarlo Con Este atajo Pinchamos en el centro Control Shift Y la B Y tiramos Y se nos hace Un Un engón de ocho lados Bueno, lo tenemos Si Teníamos Ahora ya no son triángulos Son cuadrados Lo vemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Esto es una técnica Importantísima Que se usa mucho Para naves espaciales Y cuando hay trabajos Con muchas hendiduras Pues se usa Este tipo de De atajos Bueno, ya lo tenemos Tenemos ya el círculo Ya podemos trabajar con él Bueno, una vez hecho esto Vamos a comprobar Esto no está correcto Esto sería Este sí, verdad Que no está correcto Esto sería un engón Vamos a solucionarlo Como ya lo habíamos solucionado Anteriormente Aquí Pinchamos Uno Shift Otro J Uno Shift J Ya tenemos cuadrados Metidos en el centro Uno, dos, tres, cuatro Son cuatro Ya está correctamente la malla Vamos a ver Cómo podemos Hundirlo Habíamos hablado De que tiene que tener Un loop de soporte Para que los bordes Se detallen Como hemos hecho anteriormente Pues bueno Vamos a detallarlo Control R Y nos hace esto Esto no No es ideal No puedo hacerlo Un control R aquí No me sale Pues vamos a usar el atajo Que habíamos aprendido Pinchamos En todas sus caras Y Y ya tenemos Un loop de soporte A su alrededor Vale Ya lo tenemos Vamos a hacer La opción de Si pinchamos El punto Él nos va a hacer En este caso Ahora Como que nos aleja Hacemos un giro Y se ve como raro Si yo pincho El punto Se me centra El objeto Ya lo tengo otra vez Centrado Hacia lo que está seleccionado Vale Importantísimo También Ese atajo Bueno Vamos a hacerle Una hendidura Bajamos Vemos que la hendidura Está ahí Vale Vamos a Ver cómo está Si está correcto Pero Podría valer Pero no Quiero que esté Que esté definido Vamos a hacer Lo que hicimos antes Bajamos un poco La imperfección Una hendidura Pequeñita Aquí para Darle un poco De Circunferencia Ahora Genero los loops De soporte Que me corresponderían Aquí Le voy a generar Uno Y aquí arriba Otro Para no saturar No voy a poner Tres Voy a poner solo dos Uno y dos Y uno y dos Vale Vamos a ver Y Tenemos Esta opción Pero bueno Tampoco quiero Que se me defina Tanto esto Quiero que sea Más circular Bueno Quitamos El loop de soporte A ver Que ocurre X X Disolver Y ahora vemos Que tiene ya Una Hendidura Vale En este Este lado Bueno Si queremos ver La pieza Como es por dentro Apretamos la Z A la malla Y lo vemos Por dentro Como está Vale Vamos a generar Vamos aquí Ya tenemos Esta forma Vale Bueno Vamos a crear Un botón Un botón Control Shift A Lo hacemos Desde un círculo Vamos aquí Y Bueno Aquí vamos a aprender Ciertas técnicas Apretamos Tabulador F Se nos cierra Insert La I Vale Vamos a cambiar El shading Para que se vea Mejor A A Hacia arriba 7 Bueno Quitamos Para hacer Vamos a hacer La malla interna La vamos a crear Nosotros Echamos aquí Quitamos la face La cara Aquí vamos a crear Vamos a ponerlo Aquí Botón derecho Shift A Otro círculo S Yo creo que aquí Vamos a acercarnos Un pelín Está bastante bien Bueno Vamos a hacer El interior De De este objeto Vale Para Vamos a hacer Aquí Si Vale Con J no vale Vamos a crear Caras Para crear una cara Sería Seleccionamos Siempre Cuatro vértices Apretamos la F Y hacemos una cara Apretamos Las cuatro Vértices Una F Hacemos una cara Apretamos Cuatro Una F Y así Sucesivamente F Y lo hacemos Vale Aquí ya vamos Vamos a crear Un lingón De momento Bueno Y vamos a usar Un modificador Que viene Muy bien Para este tipo De situaciones Nos vamos aquí A modificador Vamos a dar Eh Donde pone Mirror Vale Este es un modificador De espejo Si pulsamos Tabulador Está en X Lo pinchamos En Si pulsamos Tabulador Se nos crea Otro objeto En la parte de abajo Igual que el de arriba De todo lo que yo modifique Aquí Se me va a modificar Aquí Por lo tanto Nos va a ayudar Se ocupa Adentro Vamos a A corregir esto Vamos a corregir esto Vamos a ver Cómo lo corregimos Tres Lo ponemos Justo en la línea Y ya tenemos Solucionado el objeto Si veáis Que solo he tocado Una parte Veamos Y ya la otra parte Está ya solucionado Vale Bueno Vamos Vemos que Hay aquí Como Si viro los brillos Hay aquí Como un defecto Eso es porque Esto es un engón Estaba incorrecto Vamos a corregirlo Bueno Ahora si podemos corregirlo Entonces Para evitar Que aquí hayan Este tipo de Engón Que no nos interesan Vamos a seguir Trabajándolo La Repito enter Voy a importar Las acá Voy al vértice Hago otra línea Enter Acá Y Al centro Enter Bueno Vamos a A ver Tenemos esto así Vale Cuatro Ya están hechos Una vez que tengamos Esto correctamente Le damos a aplicar En modo objeto Aplicamos Y ya se queda Ya la malla Correctamente aplicada Si nos fijamos Tenemos ya Eh Uno Dos Tres y cuatro Uno Dos Tres y cuatro Uno Dos Tres y cuatro Eh Tenemos ya la malla Correctamente Aunque parezca que esto No es un Parezca un triángulo No es un cuadrado En este caso Debemos hacerlo así No nos queda otra Otra manera de hacerlo Porque Tenemos unos círculos Y nos van a perjudicar Vamos a ver Un problema también Que no se nos ha surgido aquí Vemos que en los círculos No tenemos luz de soporte ¿Cómo generamos un luz de soporte En un agujero? No puedo Porque no pincho en el centro Y no puedo Pues Hay una técnica Muy sencilla Que es Yo selecciono Aprieto Una Una arista Shift Alt Dos veces Ahora la arista Me hace La circunferencia Aprieto En este caso Tendría que haberlo hecho antes Para Cuando tenía el mirror Pero bueno Para que me lo haga aquí abajo Pero también podemos solucionarlo Aprieto Es Y veamos como Lo hace Igual Aquí Alt Es Para que me lo haga en el centro Y lo hago aquí Otra duda Que puede surgir Y dice Bueno vale Si perfecto Me hace el círculo Pero no va a ser más chico A lo mejor yo lo quería más grande Vale pues Fácilmente Shift Alt Por si se nos Pasa este tema Shift Alt En el centro también Aprieto la S Y podemos hacer más grande O más pequeño El Agujero Vale Correspondiente Por si A alguno no le gusta Este tamaño Y quiere cambiar Tenemos una topología correcta Para no perder este loop de soporte Si queremos incluso Si pulsamos Shift S Se nos abre un menú Y si pulsamos Cursor Select El cursor Él dice que en el centro De este De esta geometría Va a ver Va a ir al centro Que es aquí Vale Repito Shift S Vale Shift S Cursor Al centro Una vez que lo tengo en el centro Aprieto la S Presiono la S Y Vamos a compartir un poquito Esto Para que sea Más o menos Y aquí vamos a poner Un loop de soporte Hacia afuera Para no perder el que teníamos Bueno Cursamos AA Hacemos una instrucción Hacia abajo Vamos a hacerlo hacia arriba Para no perder Este tema Vamos a darle Las subdivisiones A ver que ocurre Cómo se va resolviendo Este Habíamos hablado Que faltan Los loops de soporte Que conlleva Esta parte Y esta parte Y ya tenemos Lo que es La forma Aquí vemos Que hay un problema Vamos a solucionarlo Vale Ahí está el problema Porque Le hace falta Un loop de soporte En esta esquina Vamos a solucionar Control R Los tres que habíamos dicho Hacia el centro En este caso Abajo no se lo voy a hacer Porque no se va a ver Aquí lo mismo Control R A ver si se soluciona mejor Va a ser tres lados En situaciones hay que hacer tres En otro todo Dependiendo De la geometría Ya está resuelto Ya queda ya el borde Súper resuelto Bueno ¿Qué más? Nos haría falta Que esta parte de aquí Fuera más ancha Más hacia arriba Y además Estoy viendo que la forma Es muy gruesa Vale Vamos al tres Seleccionamos el objeto Apretamos la S Y Buscamos el eje Z Y Fíjense como podemos Hacerlo más pequeño Una vez hecho esto Vamos a seleccionar Las caras estas Vale Con Shift Alt Top S Seleccionada La cara Hacemos una instrucción En el eje Z Vamos a ponerle Un loop de soporte aquí Arriba solo Para que la parte de abajo Se ve más redondeada A ver que ocurre Y aquí Vamos a aprovechar Y vamos a hacer un loop En el centro Así me vale Para este Para estos tres Uno Aquí uno de más Vamos a quitar este Que no nos está dando Ningún resultado Vale Tenemos Uno Dos Y tres Y a su vez Uno Dos Y tres Una forma de ahorrar geometría ¿Qué ocurre? Perfecto Está perfecto Vamos a hacer lo que Lo que queramos Vamos a hacer Para que vea La diferencia Baja un poquito Vamos a ver ¿Qué ocurre ahora? Aquí tenemos una pequeña Individu ¿Qué queremos resaltar más? ¿Qué queremos hacer así? ¿Por qué es la forma correcta? Esto es esto Vale ¿Qué queremos resaltarlo? Habíamos hablado Que ahí nos hace falta Bot definición Control R Y definimos Esta parte de aquí La de arriba Para que Se nos cree Esa pequeña hendidura ¿Vale? Vamos a ver La diferencia De una a otra Bueno Bueno A veces hay Hay unas pequeñas Deformaciones Vamos así En este caso No me Vamos a intentarlo A ver que ocurra En el centro Vamos a hacer Una pequeña deformación Aquí A ver que ocurra En esta línea De De algo así Hago una pequeña Deformación Para darle Una pequeña Siempre se va Los pequeños detalles Que hagamos Siempre se van a ver A través de la luz Un side con más potencia Este por ejemplo Si se ve Menos Si encuentro Para ver La diferencia Que hay Y la imperfección Del botón Bueno Pues Hemos hecho Tres formas Correctísimas Vemos aquí Esta forma ¿Vale? Esta y aquella ¿Queremos ver La topología? Vamos a ver La topología De este Vamos a ver Que Como se ha resuelto Muy bien Vale Tenemos Algunas imperfecciones En la topología Pero En este tipo De objetos Cuando hay un círculo Es muy complejo Que la topología Pues Pueda Resultar Más Más Atractiva Podemos A lo mejor Vamos a intentarlo Si podemos Eje Es aquí Eje Es aquí Para Un poco Igualar Un tema Podemos Incluso Eje Haciendo Haciendo Eje Haciendo Haciendo Esto Vamos a ponerle Un loot De soporte Aquí Este Eje Eje Podemos ir Resolviendo Eje Bueno Bueno Tenemos Una forma Más Correcta Más Limpia Vale Vamos a hacer Otro objeto Otro objeto Rápido Siguete Vamos a ver Y Controla Vamos a hacer Un cubo Para enseñarles Una técnica Una técnica rápida De cómo Hacer loops De soporte Hacia la esquina Vale Fijaos Control R Pinchamos aquí Este Control R Pinchamos aquí En el centro Si pulsamos Control V Se nos Con el ratón Se nos Lleva Se nos Dividi Vale Control R Hacemos Dejamos En el centro Control V Hacemos Que el loot Sea Igual Control R Control V Y Ya tenemos Los loot De soporte Del objeto Creado Vamos a ver Cómo Se ha resuelto El objeto Y se Resolve Correctamente Es un atajo Que Podemos aprender Y ya Tendríamos La Vamos a ver La topología Correcta De este Que ocurre Como se Resuelve Perfecto Se resuelve Perfectamente En este caso Es mucho más fácil Hacer la topología Muchas gracias Compañero Por estar aquí Y ya nos vemos El próximo martes Tendríamos Tendríamos Dejamos Vamos a ver Gracias por ver el video.